No digas sol, no digas sol que no digas sol, te doy una hora, te caeré corazón, yo no queda con mi no, por ti en nada, en mi no, con la vez tu tierra equivocada, No me digas cuántas que me amas, no me caes, no No me digas cuántas que me amas, no te creo, no Yo no quiero ser otra turista, hoy en tu colección Yo no quiero ser otra turista, hoy en tu colección Yo no quiero ser otra turista, hoy en tu colección